Que nos diga solamente dónde fue, en qué barrio fue el caso, el hecho. Sí. ¿Cómo pasó o en qué barrio fue? En las campanillas. En las campanillas. Sí. ¿Qué estaban haciendo? No sé, yo vi que se estaban agarrando adelante y... Sí, para adelante y lo único que vi es que un chico tiró la mano y lo apuñaló en pie y se le corrió. Estaban reunidos, estaban en una fiesta... ¿En un cumpleaños? En un cumpleaños, sí. Y ellos fueron en la reunión. Claro. Y esa persona que viste vos como uno justo lo agarra un cuchillo o ya lo tenías? Ya lo tenías. Ya lo tenías. O sea que fue derecho esta persona al cumpleaños a lastimarlo a ese tipo. Sí. No, que si no a él, a otro fue. Y como fue el pibe ese que apuñalaron, se le metió a separar y lo agarraron a él. Y lo apuñaló a él. O sea que nada que ver el chico que lo apuñaló, sino que era a otra persona. Sí. Y él iba a apuñalar a otro. Y llegaron dos pibes más y le empezaron a querer pelear. Le querían pegar y se metieron para adentro ellos. Y ahí es donde lo agarraron al pibe ese. Ajá. Se le... ¿Esta persona que es amiga, conocida de ellos? O solamente fue por algo de vieja data, digamos, por otra discusión anterior, ¿no sabés? Sí, que fue que ellos también se tenían bronca, pues. Ajá. Y ahí él me la agarró y... Está... porque él lo fue a separar. Ajá. Y viene él de atrás y se lo clava. No sabía igual que era él. Pero se lo agarró y le 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 agarró. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Fue a la altura de la espalda, la altura del pulmón. Sí, a la altura del pulmón. Ajá. ¿Sabe cómo se llama el chico herido? ¿Sabés cómo se llama el chico que lo herida? Eh... Gabriel. Gabriel. ¿Y el apellido? ¿Apellido? El retamoso. El retamoso. Gabriel Retamoso, Daniel. ¿Es el chico herido? Sí, sí. Ajá. ¿Y del detenido tenían alguna relación? Preguntarle si se conocían o si era alguien que estaba circunstancialmente en el evento. Sí, es lo que le acabamos de preguntar, Dani, si era conocido. Sí. ¿El cumpleañero o era conocido, digamos... Sí, porque eso no quedó claro. Si eran conocidos o no. ¿Cómo es el tema? Sí, eran todos conocidos. Ah, eran todos conocidos.